Todo lo que pasa en la vida humana como las experiencias gratas, enfermedades, accidentes, pasado, presente y futuro, se encuentran en el aura. Esta está formada por campos o cuerpos, chakras, interfase, esferas mentales y conexiones. Los invito queridos lectores a recorrer las páginas del libro Anatomía y Fisiología del Aura, para así poder contemplar la magnificencia con la que el Creador nos diseñó, seres multidimensionales. Todo este conocimiento es la puerta para un gran avance en la medicina alopática y alternativa, mejorando así la calidad de la vida humana. Gracias por ver el video.